Quiero compartir una de las curiosidades sobre las sucesiones infinitas que me dejaron loca cuando me la contaron. Una sucesión es una aplicación, algo así como una función, que lleva números naturales a cualquier otro conjunto, generalmente a otros números de cualquier naturaleza. A la suma de los términos de una sucesión se le llama serie. Los términos de una sucesión pueden ser finitos o infinitos. Cuando son finitos, la serie converge a un valor, que se llama límite. Pero cuando son infinitos puede ocurrir de todo. Una serie infinita tiene límite si, fijada una distancia epsilon, existe un índice n0 a partir del cual la suma de los términos hasta a n con n posterior a n0 está a una distancia menor que epsilon del límite. Y, por supuesto, si el límite existe, este es único. Por ejemplo, una serie infinita convergente es la suma de las potencias negativas de 2. Un medio más un cuarto más un octavo, etc. Bien, pues la suma de todos estos términos resulta en 1. Es fácil verlo con un dibujo. Podríamos justificar que converge usando que se trata de una serie geométrica de razón menor que 1. Pero vamos a hacer el proceso entero. Si fijo un epsilon muy pequeño, por ejemplo, 1 partido de 10 a la k, con k tan grande como queramos. Vamos a ver que se puede encontrar un índice a partir del cual la suma de los términos está a una distancia de 1 aún más pequeña que ese epsilon. Para ello usamos la fórmula de la serie geométrica. Yo nunca me acuerdo de la fórmula, así que uso este truco para deducirla. O sea, llamo sn a la serie, que es igual a la razón más la razón al cuadrado, etc. Luego multiplico la serie entera por la razón. Ahora resto ambas igualdades. Los términos se van cancelando, excepto el primero y el último. Y despejo sn. S por 1 menos r igual a r menos r a la n más 1. Sn igual a... eso de ahí. Y eso de ahí sería el término enésimo. Si quiero que la distancia entre este término y el límite 1 sea menor que 1 partido de 10 a la k, resuelvo la siguiente inequación. 1 menos el término enésimo menor que 1 partido de 10 a la k. Simplifico los términos. Y como es positivo, quito el valor absoluto. Tomo logaritmo en base 2, función creciente, por lo que no cambia el signo de la inequación. Usamos propiedades de logaritmo, multiplicamos por menos 1, cambiando el signo de la inequación, y queda n mayor que k por logaritmo en base 2 de 10. Así que fijado un épsilon igual a 1 partido de 10 a la k, a partir del índice n sub 0 dependiente de k, igual al techo de k por logaritmo en base 2 de 10, la serie estará a una distancia del 1 menor que este épsilon. Pero esto no siempre ocurre. Hay sucesiones que no tienen límite, bien porque divergen, como la serie de los inversos de los naturales, la serie armónica, o porque oscilan. Es un concepto similar al límite de las funciones. Algunas tienden a infinito, otras a 0, y otras no divergen, pero oscilan, como el seno, el coseno, la tangente. Pero a ver, he prometido probar que 1 era igual a 1 medio, así que a ello voy. Sea la serie S igual a 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1... ¿Cuál sería el límite de esta serie? Por un lado, puedo agrupar los términos de 2 en 2 y llegar a que mi serie es la suma de infinitos ceros. Así que ya estaría, ¿no? La serie es 0. Pero, ¿qué pasa si digo que S igual a 1 y luego también agrupo de 2 en 2 los términos restantes, cambiándoles el signo de forma alternada, dejando un 1 y una suma infinita de ceros? S igual a 1. Bueno, pero S no era 0 y la cosa no acaba aquí, porque también puedo decir que S igual a 1 menos 1 paréntesis, y a lo de dentro del paréntesis le cambio el signo. Queda S igual a 1 menos 1 menos 1 más 1 menos 1. Y vaya, lo que ha quedado dentro del paréntesis es lo mismo que la propia S, así que S es igual a 1 menos S. Se despeja la S y S es igual a 1 medio. Pero S igual a 1 igual a 0 igual a 1 medio... ¿Qué clase de brujería es esta? Lo que acabamos de ver es una prueba de que esta serie no tiene límite, porque de suponer que lo tiene, hemos obtenido valores diferentes para él, y eso no puede ocurrir, porque si existiera más de un límite, serían el mismo. Lo que le ocurre a esta porbe serie es lo mismo que a las funciones trigonométricas. Si queremos calcular el límite cuando X tiende a infinito de ellas no se puede, este no existe, porque oscila. Esto es solo un pequeño ejemplo de las cosas mágicas que pueden ocurrir con las series infinitas. Pero nada en mates ocurre por arte de magia. Aunque estas cosas están muy bien para dejar loco a quien no lo sepa.